Música Uno busca lleno de esperanzas el camino que sus sueños prometieron A sus ansias saben que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta intento Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega por un beso Que no llega a un amor que lo engañó Pacío ya de amar y de llorar Tanta atención Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Que eres simple en ti Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño luz cerrada con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos los que hundieron mi vida Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Al olvidar a la que ayer Lo destrozó Y pudiera amar a tu Me abrazaría tu ilusión Para llorar a tu Para llorar a tu Para llorar a tu Para llorar a tu